Música ¡Oh, santa en el cielo! ¡Oh, santa en el mundo! ¡La cadena santa sola! ¡Cantó el Señor Jesús! ¡Los herederos anunciaban futura resurrección! ¡Oh, santa en el cielo! 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 Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del Misterio Pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. En este momento voy a bendecir las palmas y también sus palmas que tienen en sus hogares, las voy a bendecir en este momento. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Petragué, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, que aquí, que tu Rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles, y las tendían a su paso. Los que iban delante de él, y los que lo seguían, gritaban. ¡Osana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, Este es el profeta Jesús de Nazaret, Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de unidad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar en su gloriosa resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Isaías. Amén. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te amamos Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo. ¿Cuánto me da si le entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta morenas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de Culano, y díganle, el Maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿A casa soy yo, Señor? Él respondió. El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más que valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿A casa soy yo, Maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y le dio a sus discípulos, diciendo. Tome y coman, este es su cuerpo. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más el fruto de la vida, hasta el día en que beban con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito. Veniré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galileo. Entonces, Pedro le replicó. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo. Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces, Jesús fue con uno, pues Jesús fue con ellos, a un lugar llamado Getsemaní. Y dijo a los discípulos. Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedero. Y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo. Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, venen por mí. Avanzó unos pasos más. Se mostró rostro en pierna y comenzó a orar diciendo. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro. No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren, para no caer en la tentación. Porque el Espíritu está pronto, pero la carne es cerca. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después, volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos. Porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez. Repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado esta seña. ¿A quién a quien yo le dé un beso? A ese, a la gente. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo. Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo. Amigo, ¿es esto algo que has vivido? Entonces, se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús, sacó la espada y dio a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús. Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce lecciones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida, dijo Jesús a aquella chusma. ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los perpetrados. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el senedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin, llegaron dos que dijeron. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y les dijo, No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Has confirmado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego, comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha golpeado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el camino. Pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el saguán. Cuando lo vio, otra criada y dijo a los que estaban ahí. También él se andaba con Jesús en Nazarene. Él de nuevo lo negó con muramento. No conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te relata. Entonces, él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento, cantó el gallo. Entonces, se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces, Judas, el que lo había entregado, Viendo que Jesús había sido condenado a muerte, Devolvió arrepentido las treinta monedas de plata A los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pegué, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, Y a nosotros, ¿qué nos importa? Hay aquí. Entonces, Judas agajó las monedas de plata en el templo, Se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las dinosñas, Porque son precio de sangre. Después de deliberar, Compraron con ellas el campo del alfarero, Para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy, Campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue pasado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel, Y las dieron por el pueblo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pirata. ¿Quién le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces, le dijo Pilato, No oye todo lo que dicen contra ti. Pero él nada respondió. Hasta el procurador del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieres que les dé libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que dice ser el vecino? Pilato sabía que se lo habían entregado por el rique. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sus sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la luchadumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de estos dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús que dice ser el Mesías? Ellos respondieron todos, Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, Crucifícalo. Entonces, Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el timulto, pidió a Juan. El responsable de la muerte de este hombre justo, allá a ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto púrpulo. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Y arrodillándose ante él, se burlaba diciendo, ¡Viva el rey de los... y escupían! Luego quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se olvidara de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Sirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Lo que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echaron sueltes y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. El rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí, lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú que destruyes el templo y en tres días lo reivindicas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él y los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo, si es el Rey de Israel que baja de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios los salga ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado, lo incurriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz, El Hijo de Dios, de más aparte a mí. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Estoy llamando, Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció a beber, pero otros le dijeron, Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces, el pelo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepultos y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con Él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las causas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para ser reina. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Ezebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. y Pilato le dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho escapar en la roca para sí mismo. Se hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. El otro día, al siguiente, de la presencia de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida dijo, a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos lo roben y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y postula mejor que la primera. Pilato les dijo, Tómame un paladón desolgados, asegúrense el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. ¿Qué es hermanos? Yo creo que el evangelio de hoy habla en sí mismo hacia una enseñanza como tal. Usan unas palabras para completar lo que escuchamos ahorita en este momento. Hoy, que es Domingo de Ramos, es un día especial. Comienza, obviamente, con la Semana Santa y durante 40 días pues hemos recorrido un camino de conversión y sin duda alguna una conversión que continúa marcando nuestras vidas, viendo los acontecimientos en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra sociedad, viendo lo que está sucediendo en nuestro entorno. y pues se mezclan en nuestro corazón cuando escuchamos o cuando participamos esta liturgia, al inicio de la liturgia, por un lado, la alegría de ver a Jesucristo que entra solemnemente en Jerusalén y que es proclamado como rey. Pero por otro lado, también la tristeza de saber que dentro de pocos días nuestro Señor va a suplir por nosotros. ofendido, traicionado, golpeado, humillado, logoremos su lugar en el barrio que nos acuestas y que morirá por nosotros. En la tristeza se encuentran muchos hermanos y hermanas que por causa del distanciamiento social y por la pandemia que hemos, que nos abruma. Últimamente nos ha dado mucho gusto de compartir por los medios sociales cómo estamos, qué estamos haciendo en casa, también la preocupación por nuestra salud. En este contexto el Domingo de Ramos por la que entramos a vivir esta Semana Santa, el jueves celebraremos la última cena en la que Jesús nos deja su cuerpo y su sangre y el mandato del amor. El viernes lo acompañaremos en su pasión y su muerte el sábado será día de luto pero por la noche en la vigilia pascual recordaremos su paso de la muerte a la vida y renovaremos nuestro compromiso bautismal. Todo lo que ocurrirá esta semana por un lado también nos desconcierta nos llena de dolor pues el Hijo de Dios Jesús vino a este mundo para liberar a los pobres y a los que sufren toma la decisión de vivir en su propio cuerpo la experiencia de la derrota del silencio de Dios de la muerte. El buen pastor se convierte en el cordero inmolado el sembrador se convierte en grano de trigo que muere el Señor se convierte en el siervo herido por el sufrimiento como anunció el profeta Isaías es a este Jesús a quien queremos seguir porque creemos en él porque sabemos que su cruz es la fuente de la que brota la vida porque sentimos ya dentro de nosotros la luz de la resurrección que celebraremos dentro de ocho días pudiéramos recordar en nuestra propia vida quien no recuerda el fervor de la vida cristiana cuando quizá éramos chicos y estábamos preparándonos para la primera comunión o quizá quien no recuerda cuando delante de Dios hicieron sus votos matrimoniales en casarse quienes no recuerdan el paso de Dios en tantas experiencias de la vida quien no ha oído alguna vez la voz de Dios que le pedía ser más generoso y aceptar las cruces de la vida sobrellevándolas con amor pues mis queridos hermanos entremos a la iglesia y cantemos con la alegría que Jesús es nuestro Rey como cantamos ahorita al inicio les invito también a que aprovechemos estos días que son días de gracia buscar tiempos para leer la Sagrada Escritura meditar estos últimos días de Jesús como lo cuenta el Evangelio si alguno de ustedes mis queridos hermanos se encuentra enfermo o enfermo unan sus sufrimientos con los de Cristo para la salvación de la humanidad que su sufrimiento sea gracia para muchos nosotros de nosotros que al meditar la muerte de nuestro Señor Señor Jesucristo pensemos también en nuestra propia existencia incluso en nuestra propia mortalidad y prepararnos con la confianza de que somos hijos e hijas de Dios y además cuánto tenemos que pedirle a Dios y también cuánto le debemos agradecer este don recibido este don que nosotros experimentamos en nuestra vida es lo que hace la historia cristiana y el Evangelio sea tan poderosamente único en la historia humana se nos perdona cuando nos convertimos en instrumentos de perdón se nos ha mostrado misericordia aun cuando estamos llamados a ser misericordiosos el Evangelio salva a cada uno de nosotros una persona a la vez así como a todos nosotros la humanidad asiana en el amor divino mis queridos hermanos Dios es generoso y es en su corazón en donde encontramos realmente la compasión de un Dios que se entrega por nosotros entonces nos podemos preguntar que vemos en este domingo de ramos mientras completar contemplamos los próximos días los últimos pasos de nuestro Señor yo les invito a que nos atrevemos a creer que Dios nos ama tanto a través de Jesús que muere que ofrece la vida en medio de la muerte la esperanza incluso cuando estamos perdidos en la desesperación y dejémonos imbuir por su gracia asombrosa porque al final solo la gracia será lo que nos salvará hay que poner nuestra fe en la buena noticia de hoy ver y escuchar recibir el regalo inmerecido que Dios nos da en aquel que murió sobre el madero de la cruz en y con el amor que nos que nos da mis queridos hermanos la cruz tiene este don especial de encender nosotros el fuego del amor y mientras más amor más pureza y sacrificio es más abrazador ese fuego divino de Jesús ninguna cruz sin corazón como dice el canto del padre marco salvo vivamos esta semana santa imbuidos por la gracia y el amor de Dios así sea y el amor Nos ponemos de pie para progresar nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor del amor de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Mis queridos hermanos, sabemos que Dios nunca nos abandona, y por eso clamamos con nuestras necesidades y las del mundo, con la certeza de que seremos escuchados. Por todas las personas en el mundo que sufren hostigamiento por su fe, para que cese la persecución religiosa en el mundo y que cada persona tenga la libertad de alabar a Dios públicamente y sin temor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han sido encarcelados y condenados a muerte, para que experimenten la misericordia infinita y redentora de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo que se sienten abandonados o rechazados, para que experimenten la tierna presencia del Señor mediante la atención compasiva de otras personas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todo aquello que ha quedado en el profundo de nuestro corazón. Por aquello que deseamos elevar a Dios en oración, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, por todas las oraciones que guardamos en nuestros corazones y por todas nuestras intenciones explícitas e implícitas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y damos también por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos por el coronavírus, que el Señor, desde la fuerza, la fortaleza y el alivio que necesitan en estos momentos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y damos también por Abigail Alcorta, por Jesús Manuel Cruz, por Jesús Manuel Cruz Jr., por Javier Cruz, por Mario Ramos, por las Dominicas que han fallecido, por Telesboro Ocalán, por Warren McBride, por Jesús Cantú, Vicky Armstrong, Carmen Lidia de la Cala y Richard Rodríguez. Rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso, sabemos que Tú nunca nos abandonas y por eso recurrimos a Ti. Escucha nuestras súplicas y acompáñanos durante nuestras pruebas como acompañaste a Tu Hijo, en cuyo nombre te presentamos nuestra oración, en Jesucristo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oramos hermanos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Adiós Padre, todo poderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno, por Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena como pan, de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena como el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz en sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comandamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestros obispos Gustavo y Maicon con todos los obispos, presbíteros y diálogos, religiosas y religiosos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de la humanidad Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para todos Se animen con una nueva esperanza Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los impuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos, aconte plantarnos en tu rostro y dales la plenitud de la vida y la resurrección Terminada nuestra preeminación por este mundo, concédenos también llegar a la moral eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires, a Vicente y en comunión con todos los santos con la Beata Concepción Cabrera de Avenida y Venerable Padre Félix de Jesús y Rey te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, 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 amén Quieres a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de la tierra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos Amén un signo de paz en nuestro corazón en nuestros hogares ofrezcamos todos un saludo de paz porque no te dios porque no te dios porque no te dios por si 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 no te dios tu que vives el pecado de luz tu que vives el pecado con la piedad de los sueños. Cordero de Dios, Cordero de Dios, donde quita su pecado en el mundo, donde quita su pecado en el mundo. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de reventes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento los que se encuentran en sus hogares les invito a que hagan una comunión espiritual. Desde sus casas, únanse en este momento con nuestro Señor y danles a Jesús el deseo de querer recibirlo en su cuerpo, en su alma. Que esta comunión que nosotros estamos experimentando también nos una a ustedes y a sus hogares. Gracias. 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 Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues antes de la bendición, quisiera darle las gracias a nuestras hermanas que están aquí en casa del Espíritu Santo, que nos ayudaron con los cantos de hoy. A José y a Uri, que también vinieron a ayudarnos con las lecturas. Gracias a todos por su apoyo. Sepan que estamos pidiendo por ustedes en nuestras Eucaristías, en sus hogares, en todas las familias aquí de nuestra parroquia. Y también, algunos han preguntado de la colecta, si a su posibilidad pueden donar. Y haya manera de hacerlo por medio de sus teléfonos. Si buscan en la página web de la parroquia o también por Facebook, pueden hacer alguna donación a lo que ustedes quieran y puedan. Y sepan también que en esta Semana Salta, que ya iniciamos en esta semana, pues vamos a vivirla de una manera profunda, desde el corazón de nuestras familias. Pidan por nosotros para que también, a través de estas Eucaristías, podamos continuar celebrando la fe y como comunidad. Les deseamos un feliz domingo. Sepan que los llevamos en nuestro corazón. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz. Y guarde sus cuerpos y sus almas siempre en cruz. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Vemos gracias a Dios. Amén. 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey!